Buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este sábado 1 de octubre de este año 2022. Hoy la parroquia de Nuestra Señora de Gran Sasu, unida a las otras parroquias que conforman la Vicaría de San José, vamos a ir en peregrinación hasta esta parroquia de San José para ganar la indulgencia plenaria. La Iglesia Diocesana de Neiva está cumpliendo en este mes de octubre, concretamente el día 13, los 50 años de posesión de su primer obispo. Fue creada en 1972 la diócesis de Neiva y su primer obispo, Monseñor Rafael Sarmiento Peralta, se posesionó el 13 de octubre de 1972. En este 13 de octubre estaremos cumpliendo 50 años. Precisamente por eso la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Neiva el poder hacer alguna pregrinación, confesarse y hacer una obra de misericordia, orar por las intenciones del romano pontífice y así lograr ganar la indulgencia plenaria. Pues nosotros, los cristianos de esta vicaría, vamos a ir en procesión hasta la parroquia de San José para ganar la indulgencia plenaria. Estamos ya próximos a partir de aquí hasta esta parroquia. El Evangelio de hoy en la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisie nos muestra dos aspectos muy importantes. El primero es la expresión de cómo Jesús nos invita concretamente a seguirlo. Permítanme, tomo una parte del Evangelio de San Lucas que está aquí, que nos dice que los 72 volvieron muy contentos porque hicieron lo que Jesús les había mandado y veían cómo su palabra era una palabra eficaz. Curaban a los enfermos, expulsaban los demonios y la gente se alegraba por escuchar la palabra de Dios. Y Jesús entonces eleva una oración diciendo, te doy gracias Padre porque has revelado estas cosas a los sencillos y humildes y las has ocultado a la gente sabia y entendida. Porque el orgullo y la soberbia los ciegan. Ojalá que también nosotros seamos capaces de ser sencillos, humildes, para entender el amor de Dios que se expresa en estas acciones en favor nuestro y que podamos así acercarnos al reino de los cielos. Luego hay una parte muy importante donde dice Jesús, dichosos los ojos que ven y los oídos que oyen. Porque muchos desearon escuchar esto y ver esto y no lo pudieron. Nosotros que lo estamos viendo, que estamos oyendo, hemos de darle gracias a Dios y disponernos para que su palabra y su vida sean realmente para nosotros un signo de conversión, de transformación de nuestra vida. Un feliz y santo día para todos.